Por invitación de las empresas maquiladoras, la agrupación George Papanicolado presta los servicios de mamografías y Papanicolado con el objetivo de evitar el cáncer en las mujeres nogalenses. Ahorita en esta ocasión estamos ahí en una de las maquiladoras en la Vecton Dickinson. Ahí se están practicando los exámenes, los estudios. Una vez al año nos lo solicitan y en esta ocasión estamos ahí con ellos en un turno de mañana de 9 a 2 de la tarde y en la tarde de 5 a 8 de la noche. Y también pues contamos aquí en nuestro módulo con los servicios de todo el tiempo, que esos son permanentes, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, precisamente el pasado día 9 cumplimos 15 años aquí de voluntariado en esta ciudad. Somos ya ahorita 24 municipios en el estado de Sonora con los que contamos con agrupación, alrededor de unas 800 voluntarias, que somos las que cubrimos todas las áreas de estos municipios. Y estamos pues muy orgullosas, digamos, del desempeño que hacemos, de la labor que hacemos con la gente, gente de la periferia también, porque nuestra unidad móvil que recorre una vez al año en el mes de octubre, está por espacio de una semana. Y procuramos llegar a los lugares alejados de aquí, del centro de la ciudad, precisamente para cubrir a la gente que no puede venir, que no tiene la manera de trasladarse para acá.